Permite recostarme a tu lado, enemigo, sé que mi deseo es raro, enemigo. Pero cerca de tu frente es cuando mejor respiro, permite quedarme esta noche contigo. Oh, siempre seguí la sugerencia perversa de mantener a mis amigos cerca de mí. Pero a ti más cerca, por seguir esa voz cerca, de tu engaño no me di cuenta. Nunca seré tu amigo, soy el amante de mi enemigo. Soy el amante de mi enemigo. Quisiera poderme resistir. Más no consigo, no sufriré en el seducir de mi enemigo. Siempre seguí la sugerencia perversa del mantener a mis amigos cerca de mí. Pero a ti más cerca, y por seguir esa voz cerca, de tu engaño no me di cuenta. Nunca seré tu amigo, soy el amante de mi enemigo. Nunca seré tu amigo, soy el amante de mi enemigo.